Ser hijo de famoso implica nacer con el reconocimiento de los padres y ellos son los herederos de la fama de nuestra tele. Los famosos quieren dejar su legado en el mundo y qué mejor que sus hijos. Hoy en nuestro top 5 los herederos de la fama nacional. Número 5 Una niña que con su madre deslumbra y es la primogénita de una de las mejores actrices a nivel nacional. Ella protagonizó el éxito de nuestra tele hasta que la plata nos separe y el padre de su hija es el entrenador personal Alberto Gaitán. Cristal Gaitán Carvajal Número 4